Qué tal señores de YouTube, bienvenidos a un nuevo video Gente, apenas tramite la licencia de manejo de auto He tenido la de moto evidentemente, pero la del coche no la tenia Y apenas la tramite y me di cuenta de ciertas cosillas que me gustaría compartírselas A ver, que pasara aquí Bueno, primero de manera general, si tú la vas a tramitar por primera vez Si desconoces todo el procedimiento Te explico muy fácilmente, tú simplemente tienes que localizar La dependencia correspondiente de tu estado Aquí en Morelos es la Secretaría de Movilidad y Transporte La que lleva a cargo todo ese trámite Buscas las oficinas y ahí puedes hacer todo el trámite En realidad no te piden muchos papeles Usualmente te van a pedir identificación y comprobante de domicilio, nada más Y de hecho a eso voy Se me hizo una cuestión bastante sencilla Y me sorprende un poco porque siendo México uno de los países con más incidencia en accidentes automovilísticos Que no haya mucha regulación en sacar las licencias Y me puse a pensar que si a lo mejor solo en Morelos funcionaba así la situación Pero al parecer no Hay varios estados en los que sí efectivamente es mucho más fácil tramitar una licencia Inclusive ni siquiera te haces un examen Solo con que tengas la mayoría de edad y pagues Ya con eso te la dan No te hacen ningún examen práctico ni teórico Y esto es una problemática pues Porque los accidentes sí están a la orden del día Y todo esto se debe también a que mucha gente no está Pues digamos que tan Pongámosle capacitada No tiene tanta experiencia al volante Y pues sobre todo eso Que por inexpertos Se llegan a accidentar O llegan inclusive a lastimar a alguien más Y muchísimo peor Hay casos ya de muerte Pero bueno si tú quieres tramitar tu licencia Eso es lo que tienes que hacer Tienes que ver si te van a hacer un examen teórico No conozco ningún estado Y si ustedes conocen un estado en donde les hagan examen práctico Pues ahí lo pueden comentar Pero que yo tenga entendido No te hacen examen práctico Por lo menos para moto y carro Quizás te puedan hacer un examen teórico Pero nada más Hablando de lo que viene el examen A mí me lo aplicaron Bueno Primero presenté mis papeles Fui a pagar lo correspondiente a 5 años Dependiendo el tiempo de tu licencia Es la cantidad de dinero que te va a costar Pero ahorita estaban bastante baratas Y aquí en Morelos Están en 320 pesos Las licencias de coche de 5 años Pero bueno primero tienes que pagarlo Y tienes que presentar el examen teórico Así que bueno pues tienes que estudiar Tienes que leerte el reglamento de tránsito Tienes que conocer los señalamientos Tanto del piso como las laterales Todas las indicaciones Y puedes ya irte al examen Bien aquí he elaborado un pequeño Digamos que una pequeña guía en el examen De las preguntas que vienen Algunas de estas preguntas venían en el examen que yo realicé Así que bueno Les voy a poner la primera Y quiero que vean como vienen Vienen en respuestas de opción múltiple Usualmente vienen 4 respuestas Pues si las respuestas Aunque esta vez solo les voy a poner 3 Así que para la primera Y que tal como les fue en la primera pregunta Bueno no se si algunos lo sepan Y lo explico brevemente Es algo muy sencillo de aprender Hay 3 tipos de señalamientos Uno que es Informativo Usualmente son de color azul Uno que es Preventivo Usualmente son de color amarillo Y están los restrictivos Que suelen ser de color blanco O rojo De esa manera Se clasifican los señalamientos de tránsito Así que pues ahí denle una repasada Si desconocen de todo eso Les voy a dejar más preguntas Así viene más o menos el examen Para que lo tengan en cuenta Y le denle una repasada Ahí les dejo las demás Y en la caja de comentarios Ponen que tal les fue Expuntáin Trist fi fourteen Créter Arriba 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Cualquier persona puede tramitar la licencia, es más, podría tramitar una persona que ni siquiera sabe manejar. Entonces el Estado te faculta para que tú puedas conducir cuando realmente no puedes conducir. También quizás te pidan tu tipo de sangre, pero no te lo piden en un certificado médico, en un expediente médico oficial. Simplemente te lo piden, así que lo sepas y ya está. Cuestión también mala, porque si hay un accidente y necesitas alguna transfusión de urgencia, imagínate que te pongan otro tipo de sangre. Pues ahí quedas realmente. O sea, son muchas, muchas cosas que sí falta que esté más regularizado. Pero bueno, es más una especie de impuesto. Más como que algo que te faculte, pues la verdad no, eh. Pero bueno, señores, yo hasta aquí les dejo el video. Espero que estos datos les hayan sido de utilidad. Yo les dejo más videos en la pantalla. Hay cualquier cosa, la pueden comentar. Y pues si les gusta este desmadre, se pueden suscribir al canal. Para seguir viendo contenido. Yo les dejo más videos en la pantalla por si los quieren checar. Y pues, ay, no es mi Dios.